Daría ya sin trabajo de ahí para adelante, donde, y vuelvo a repetirlo, esa emergencia sanitaria permitía a las gobernaciones y a los municipios realizar contrataciones directas de más personal, porque nunca nos dieron a nosotros. En la falta de requerimiento de recursos humanos, Casimira, a nivel de Santa Cruz, son más de 10.000 ítems los que se necesitan para llegar a cumplir con las necesidades básicas, de acuerdo a nuestro crecimiento vegetativo que hemos tenido. Son más de 4 millones de habitantes los que tiene Santa Cruz, y por lo tanto, quitarle un solo personal, un solo recurso humano de la unidad de terapia intensiva, de la emergencia, de la sala de internación, pues va a perjudicar totalmente y es inadecuado. Es inadecuado. Es una medida no apropiada en estos momentos en que Santa Cruz se encuentra en una alerta naranja por el coqueluche. Por esa razón, en exactamente 5 minutos, nos estamos reuniendo aquí en el Colegio Médico de Santa Cruz. Hemos citado nosotros a la gobernación a través de sus representantes de salud, como viene a ser el Secretario General de Salud, el director del SEDE, el director de Epidemiología y de todo su programa, juntamente con el municipio, también exactamente lo mismo, y además de eso, a la universidad y a los representantes de las sociedades científicas. ¿Para qué? Para tomar estrategia, Casimira. Porque se tienen que tomar estrategias, pero estrategias reales. Y una de las propuestas que ha surgido del Colegio Médico, y que la vamos a plantear ahora en esta reunión a la gobernación, va a ser realizar un COE departamental. Porque aquí es donde se tienen que tomar decisiones, ante la inoperancia del Ministerio de Salud, y de quitar, de inmovilizar a los profesionales que se encuentran. ¿Por qué no nos ha dado ítem para que sean administrados por el SEDE? Porque eso es lo que quiere, que sean dependientes de ellos para hacer lo que han hecho ahora, movilizar precisamente a la cantidad de gente que tenemos.